Bueno, yo celebro mucho este festival, lo celebro porque es una instancia muy libre de recuperación de un cine del pasado, cine nuestro, pero también cine ya olvidado. El cine es una industria, una maquinaria, digamos, que produce mucho cine, pero que también olvida mucho cine. Y en ese sentido, a mí me parece que esta iniciativa, que la partió empujando a Alfredo García y sus colaboradores más inmediatos, que hoy día la continúa Jaime Córdoba, a mí me parece muy notable y muy estimulante que exista. Yo celebro que ya estemos en la vigésimo segunda edición de este festival. A mí me gusta esa idea de este festival como frente de resistencia. Me gusta porque la verdad que creo que es muy congruente lo que aquí se ha hecho con esa noción. Me interpreta mucho, me interpreta mucho y me siento muy honrado de participar y más honrado todavía de que me hayan invitado a hablar de una de las películas que a mí más me gusta, de todas cuantas he visto. ¡Suscríbete al canal!